Honestamente yo empecé por escribir las preguntas, pero cuando empecé con la introducción simplemente no pude parar de escribir. Terminé con un párrafo cubriendo toda la página. Y pues quería que no sea tanto como una entrevista, que más bien como un cuento y llevadero que fluyera. Y pues pensé más bien en el misterio, no quería viajar en el tiempo porque ya sentía que era demasiado cliché. Y pues en vez como que él hubiese renacido, como que hubiese salido de su tumba, era como interesante y como que, no sé, me gustó, me gusta mucho el misterio. Una de mis preguntas fue por qué sus cuentos eran demasiado tristes, porque en todos sus cuentos como que se daba la gana de, no podía leer un cuento teniendo una sonrisa, tenía que estar serio, porque la cosa era bien fuerte. Y pues, no sé, fue interesante hacerlo misterioso. Pues yo realmente buscando información me topo con que él tenía una oficina en el viejo de San Juan. O sea que quise experimentar con esa oficina y cómo es ir a ese sitio hoy en día y buscar que la parezca. Me gustó la idea de que fuera como que una invocación, como tú dijiste, porque es una cosa muy espiritual y que, no sé, me pareció un poco ideal para llamar a este escritorio. Lo más difícil yo creo que fue poder buscar en mi propia cabeza la conexión de él conmigo mismo para hacer la entrevista y a la vez conectarlo con lo que yo estoy viviendo hoy en día y con lo que él vivió en su propio tiempo. Yo, al ver que Correger nació en Ciales, ya yo quería como que en la entrevista ir a Ciales para ver si lo encontraba o encontrar algo que escribir, porque en la entrevista era como que medio escrito ahí, ¿verdad? Y pues fui a Ciales a caminar por la acera a ver qué encontraba de escribirme, compré un mantejado a refrescarme la mente. Y me encontré a Juan Antonio Correger, esa idea de que encontrármela ahí me gustó mucho porque él nació ahí. Seguí con eso, seguí hablando con él, a ver si lo de la entrevista en Plaza de las Américas que no funcionó. Y después le quise preguntar si podía ir a mi casa, que le iba a recordar de Puerto Rico, porque tiene una vista espectacular de Puerto Rico en la altura de Ajusta, en la cima de una montaña de Ajusta. No, 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 yo no vivo en Ajusta, o sea, en el texto, en la entrevista vivo en Ajusta, en una casa. ¿Porque hizo un personaje de la entrevista, porque hiciste un personaje de ustedes en una guerra? Yo hice un personaje así. Y después seguí, ahí me gustó la idea de que como tenía la vista, pues me imaginé que le iba a recordar de la hermosura de Puerto Rico, de cuando él peleó por Puerto Rico por su independencia y todo eso. Yo empecé escribiendo muchas preguntas y después hice la introducción y poco a poco, con la información que tenía, pues fui llenando las preguntas. Pero una cosa que se me hizo bien difícil fue que tenía que la pregunta que fuera a contestar se conectara, fuera similar a la anterior, para que fuera como un... Exacto, para conectar todo.